Compa, yo Milton, fíjate lo que son las cosas. ¿Por qué el horny? Porque soy bien caliente, compa. ¿Con quién? Con la mujer. ¿Con una? Sí. ¿O con varias? No, con una. Mírame los ojos fijamente. Se lo miro. ¿A los ojos? A los ojos. ¿A los ojos? ¡Ay, ojo! ¡Ay, ojo! No, compa, no me pregunte cosas de la mujer todavía, pérdese. Va. ¿A quién le va a hacer la pregunta aquí? Usted pregunte, yo sabía si contesto. Dele, déle que es mole de olla. Vamos a ver. No, viejo, fíjate lo que son las cosas. Yo soy fan tuyo, la neta, pero nunca me ha tocado oír un show. ¿Entonces cómo es fan si nunca ha ido? Pues espérate. A ver. Lo que pasa es que apenas andamos arremangando pelos. Y por necesidad, espérate, espérate, había prioridades. ¿Cómo cuáles? Pues gastármelo en comer los tacos a la vez. Un sushi. Ah, voy a ir a ver el viejo pelón ese de la verdad y me voy a gastar la feria. Pues mejor me mataba el hambre. Cuando la gente entiende qué es John Milton, le voy a platicar lo que me acaba de pasar. A ver. Hace dos días. Hace dos días. Hecha. Una de las entrevistas que tuve aquí en la ciudad de Culiacán, uno de los locutores más importantes de noticias del estado de Sinaloa me dice, oiga, ¿usted hace un evento de hipnosis de comedia o qué es lo que hace? Le dije, ¿qué es lo que hace? Le dije, ¿qué es lo que hace? Le dije, amo, póngase vivo. John Milton hace hipnosis, una presentación de hipnosis, un evento de hipnotismo. Pero en esta hipnosis que tiene John Milton, que va muchas veces más allá de la hipnosis natural, la hipnosis trivial, común y corriente. Es más, vamos empezando calzón quitado. Ahí le va. Jorge, suelte los brazos. Ay, ya, vale, verga. No, desde que me invitó y ni se dio cuenta. No, pero yo no quiero que me... Espéreme, yo no lo voy a... ¿Le da miedo? No, en su lugar yo tendría terror. Ey, cálmate tú, loco. ¿Qué hago? Tú dime a la... Aquí somos machos a la... Eso, que se vea que somos de Sinaloa, de donde se dan los hombres. Pero no unos con otros. ¿De dónde eres tú? Yo soy de Santiago de Chile. Ah, ya sean los hombres, pío. Sí. Bueno, todos somos de allá, ¿no? Sí, unos con otros. Sí, pero no. Eso es en Guadalajara. Saludos a la gente de Guadalajara. Bueno. Échale. Ahí le va. Cierre los ojos. Si tuviese usted la posibilidad de no estar aquí en el estudio de los mafia podcasters y tuviésemos la opción de elegir alguna otra parte del planeta, supongamos que fuese la playa, podría ser una montaña, podría ser un desierto, podría ser un bosque en la nieve. ¿Dónde le gustaría estar? La playita. Está bien la playita. ¿Qué playita? Altata, aquí, en corto. Como yo no conozco a Altata, dicen que es muy bonito, quiero que me describa la playa en la que usted quisiera estar. Quisiera estar en Altata, ahí en la orilla de, ¿cómo se llama ahí la área esa de la Altata, loco? ¿Cómo se llama? No, pero acá al final, la isla Cortés, ahí, pero que hubiera construcción en la orilla del mar, como tipo edificios de tres pisos y con un DJ tocando, música electrónica así, tech. ¿Qué hora del día? Seis de la tarde. Seis de la tarde. ¿El mar? ¿Qué color tiene el agua? Azul. ¿Qué tan azul? Azul rey, azul eléctrico. Azul rey. Azul rey. ¿Hay o no hay olas? Sí. ¿Qué tan altas o qué tan peligrosas son las olas? No, tranquilonas. ¿Un metro de alto? Menos, menos. 30 centímetros de alto. Ahí. En este momento, quiero que se meta el agua. ¿Qué temperatura tiene el agua? Tiene... Aproximadamente. 20. ¿No es tan fría? No, no es tan fría. Medio tibiecita al tiempo. 20, 23 grados. El agua azul, ¿correcto? Sí. Quiero que se meta un poquito más al agua. Que le llegue a sus rodillas, muslos. Ah, verga. Ay. Exacto. Ya me mojé el culo. Un poquito. Al momento de entrar, que el agua le llegue al ombligo, al pecho, a los hombros. Y que su cuerpo empieza a flotar. Suficiente. Abre los ojos. Eso es una hipnosis. Tan simple y tan sencillo como usted empezar a imaginar, sentir, vivir y estar en ese lugar. Para efectos de la hipnosis. Eso ya es un estado de hipnosis. Pues. Vamos.